Bueno, y hoy se cumplió un año de la detención del líder opositor venezolano en Caracas, Leopoldo López. Hoy el expresidente de la República, Sebastián Piñera, se sumó vía Twitter a la protesta por esta detención que cumple 365 días. Se le aparece vestido de blanco solicitando su inmediata liberación. La ex vocera de gobierno, Cecilia Pérez, en tanto criticó el silencio de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, ante la encarcelación de López. Vamos a analizar esta situación que se vive en Venezuela con Rafael Rincón, analista internacional de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias por estar con nosotros conversando en hora de ir. Muchas gracias por la invitación. Quería preguntarle ahora, ¿no es cierto?, mirando ya cuál ha sido la detención este año que ya se ha cumplido, si le dio una salida pronta al proceso que está viviendo por estos dos días, Leopoldo López. Yo creo que una salida pronta claramente no se ve. Primero porque esto no cumple con ningún tipo de plazo. En un sistema de gobierno medianamente... ¿En ningún caso? Digamos, es decir, en un sistema de gobierno democrático, normal, donde las instituciones funcionan corrientemente, uno puede predecir qué cosas pueden pasar porque hay plazos que se cumplen, hay Estado de Derecho, hay imperio de la ley, y la ley igual para todos. En casos como el venezolano no pasa eso, precisamente porque las instituciones funcionan con una lógica distinta. Primero porque están en servicio de un proyecto político, que es el proyecto revolucionario, ¿no? Es una justicia abiertamente, digamos, entregada a eso, ¿no? Entonces, siendo así, lo que ocurra está mucho más en manos de las decisiones que toma el presidente, o que son decisiones políticas, ¿verdad?, o las decisiones que toma el gobierno, pero no amparadas en ninguna forma de Estado de Derecho. Rafael, recordemos que Leopoldo López fue detenido hace un año, después de haber encabezado una serie de protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Él llegó a ser acusado incluso de incitación al homicidio. No. Perdón. De incitación al homicidio, un cargo que después se levantó. En estos días su padre ha dicho que él teme por la vida de Leopoldo López. ¿Por qué? Bueno, lo primero que quiero aclarar, el primer punto, las acusaciones de ese tipo, ¿no?, de terrorismo, de traición a la patria, de magnicidio, de intento de desestabilización, son corrientes de hace más o menos 15 años, ¿no? Es decir, el ser opositor ya lo expone a uno, a cualquier opositor, lo expone a uno a la posibilidad de ser acusado de alguna de estas cosas, ¿no? López, ¿no es entonces el único preso político en Venezuela? No, hay varios. Hay varios, probablemente es el que tiene el poder simbólico más importante ahora, ¿no? Como figura política. Claro, como figura política es más reconocido internacionalmente, es más reconocido incluso dentro del país, pero hay jóvenes que han hecho protestas estudiantiles o gente de otro tipo que ha estado también perseguida, y que algunos están encerrados también, ¿no? El temor del padre de López por su vida, ¿tiene algún asidero real, Rafael? Yo dificulto que el gobierno esté interesado en que a López le pase algo, ¿no? Ahora, el temor es cierto en el sentido de que el tipo de trato que tienen en la prisión de Ramo Verde los presos políticos son distintos, ¿no? Es una prisión militar. Es una prisión militar, exactamente. Y además pasa eso, ¿no? Que es un preso político, ¿no? Entonces ocurre que, claro, hay amenazas de por medio. Es posible que ese tipo de temores tengan fundamentos, pero yo dificulto en lo personal que el presidente Maduro o el gobierno estén interesados en que algo le ocurra, ¿no? Porque precisamente esto agravaría muchísimo las cosas, y sobre todo en la imagen internacional también. Ahora, eso te iba a preguntar, porque la figura de Leopoldo López es muy conocida, de hecho estamos hablando de él acá en nuestro país, pero también en Estados Unidos. De hecho, hace pocos días hubo reuniones para ahí, tratar de ver algún tipo de salida, o cuál podría ser un buen desenlace para este caso. Ese mismo hecho, ¿no genera algún tipo de presión en Venezuela para que se despejen estas interrogantes que se han ido mostrando? Mire, la verdad hay dos cosas, ¿no? Lo primero que demuestra, y quiero ir aquí por parte, lo primero que demuestra el caso de Leopoldo López es que Venezuela no tiene los mínimos instituciones democráticos que requiere cualquier nación para funcionar en ese sentido, ¿no? Pero la segunda cosa tiene que ver precisamente con lo internacional, ¿no? Durante 15 años ha habido declaraciones, ha habido sanciones mucho más simbólicas que reales, ¿no? Que al fin y al cabo no han ejercido una presión real sobre eso. Básicamente, y esto hay que ser muy claro, ¿no? Básicamente porque Venezuela tiene también mucha influencia en los foros internacionales. La OEA, por ejemplo, la UNASUR, que ha sido completamente inactiva en esto, ¿no? Es decir, si uno leyera, por ejemplo, la Carta Democrática, uno se diera cuenta de que lo que se pide o lo que se exige a un gobierno para pertenecer a este foro internacional es que precisamente cumpla con mínimos democráticos, ¿no? De una democracia que es representativa. Eso en Venezuela está... Así que la presión internacional ha sido bastante eficiente. Pero Rafael, lo que pasa es que se mira desde afuera y se ve un gobierno que fue legítimamente elegido. O sea, con una oposición que no alcanzó a ser gobierno nomás. Por lo tanto, lo que uno entiende también es que los venezolanos tienen el gobierno que quieren tener con Nicolás Maduro. Voy a aclarar ese punto, ¿no? Los golpes ya están pasados de moda, por decirlo de una forma. Los regímenes autorizados no se instalan en golpes de Estado. Muchos de ellos empiezan a recurren por primera vez a elecciones legítimas, abiertas, transparentes. De esa manera llegan al poder. Y muchas veces lo que hacen después es demoler las instituciones y ajustarlas a su medida. Ciertamente el chavismo llega al poder legítimamente en elecciones transparentes, abiertas y libres en el año 98. Lo que ocurre después es que al ajustar las instituciones a la medida del proyecto chavista empieza a pasar algo distinto. Y es que las instituciones operan al servicio de eso. Por ejemplo, el servicio electoral. El servicio electoral ni siquiera es disimuladamente partidario del régimen, sino que además sus miembros aparecen en actos chavistas, coreando Viva Chávez, por ejemplo, o Viva Maduro en este caso. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque hay ciertas formalidades que aparentemente se cumplen. Pero conociendo cómo opera el sistema es cuando uno ve que realmente esos mínimos no existen. Durante este año de detención de Leopoldo López, ¿la oposición ha logrado rearticularse también de mejor manera? Yo no estoy tan seguro de eso. La oposición estuvo un buen momento en las últimas elecciones con Capriles. Bueno, entró lo que ha pasado ya en otras ocasiones, ¿verdad? En un momento de desesperanza, ¿no? Vicente, una vez más se pierden las elecciones. La gente siente mucha impotencia porque no confían en que sus votos son realmente contados. Es decir, no confían en las instituciones, ¿no? Y eso ha producido que la oposición se desarticule, yo diría que aún más, entre los que son mucho más radicales y dicen, ya esta cuestión no sale con votos, ¿no? Y los que dicen, tenemos que seguir intentando por las vías democráticas. Entonces, eso ha producido que el interior de la oposición no logre articularse algo realmente, un proyecto único, claro, que lo conozca todo el mundo, y además con una estrategia única para defender al chavismo. Y además porque el chavismo, hay que tenerlo muy claro, es el dueño y propietario único del poder estatal. Y es duro con sus opositores, ya vemos el caso de María Corina Machado y también el caso de Leopoldo López. Es duro con sus opositores y con los traidores también. Rafael Rincón, le agradecemos muchísimo que haya venido a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches.